Muchachas vengan Con la nueva cumbia que voy a tocar Muchachas vengan a gozar Con la nueva cumbia que voy a tocar Con un pie adelante y el otro detrás En la posición de cumbia pa' bailar Con un pie adelante y el otro detrás En la posición de cumbia pa' bailar Con un pie adelante y el otro detrás Oye linda sagunensa Con mi alegre cumbia te invito a bailar Oye linda sagunensa Con mi alegre cumbia te invito a bailar Porque esta cumbia es nuestra y buena de verdad La que las muchachas bailan pa' gozar Porque esta cumbia es nuestra y buena de verdad La que las muchachas bailan pa' gozar La que las muchachas bailan pa' gozar ¡Vadió la jeune tres! ¡Vadió la vec 것으로 a bailar sol! ¡Vadió la vecindad pa' gozar Coca y el